¿Quieren conocer los secretos reales para manifestar? Mucha atención, porque ese es el programa que les vamos a regalar el día de hoy con esta mujer que amo con todo mi corazón, Jimena Duque Valencia. Con esto los saludamos, les damos un abrazo, la bienvenida siempre y las gracias infinitas por conectarse a esta información. Porque como dicen por ahí, los buenos somos más y podemos hacer que este mundo sea muchísimo mejor. Con la luz de uno, pues esa luz se expande, imagínate qué reflector, qué reflector se está creando. Bienvenida, Jimena. No tenemos que irnos a encender velitas, la vela está aquí, cada uno viene y se enciende solito. Y se va viendo más claridad. Totalmente, una maravilla. Muchas gracias, mi Diana, y feliz de estar aquí. Un beso enorme para todos ustedes que estén, dondequiera que estén, están abriendo sus corazones para escucharnos y vernos. Gracias. Porque eso es una realidad. Persona que se conecte con este diario es porque tiene la mentalidad, porque ya quiere cambiar sus resultados, porque no está contentos con los que tienen, porque están subiendo ese nivel de conciencia, porque están subiendo otro peldaño, otro nivel, como quieran llamarlo. Y porque tienen la resonancia, porque es que somos sonido, ¿no? Somos vibración. Entonces es como que, ay, esto me llamó, esto porque estoy aquí. De repente estaba pidiendo tal cosa y pum, aparecieron ustedes en la pantalla. Y ahí es como, es de resonancia. El mensaje, el mensaje que tanto estabas pidiendo, aquí está. Porque Jiménez nos promete que hoy nos va a regalar esos secretos poderosos para manifestar eso que quieras en la vida. Y cuando hablamos de eso que queremos en la vida, ¿de qué podemos hablar, Jiménez? De ahí nace toda pregunta, ¿no? Porque a veces queremos manifestar lo que el vecino quiere o lo que las noticias nos dicen que está de moda. O, bueno, entonces es importante ir al corazón realmente y comprender quién soy. Porque yo no me imagino una rosa queriendo manifestar lo que manifiesta un pino. Ni un pino queriendo manifestar lo que manifiesta una lechuga. Porque cada quien es su esencia. Pero sí es importante comprender que somos parte como de una unidad, pero que cada uno de nosotros tiene su propio criterio y su propia razón de ser. Entonces yo creo que los dos principales secretos, aunque pueda sonar un poco como, ¿what? ¿de qué me estás hablando? Es la totalidad y la unidad. Entonces empecemos por ahí, si te parece. Entonces, ¿qué es la totalidad? Hemos pensado que manifestamos desde los decretos, desde las afirmaciones, desde las aformaciones, desde el foco, desde... Y todo eso es real. O sea, yo no lo estoy desmitificando aquí, pero es un pedacito. Porque totalidad quiere decir que somos holísticos, que somos completos. Entonces, primero que todo, ¿qué es lo primero que vemos en el espejo? Pues un cuerpo físico. Pero ¿qué es lo que pensamos de lo que vemos? Ah, hay un cuerpo mental. ¿Y qué es lo que sentimos cuando nos vemos en el espejo? Ah, hay un cuerpo emocional. ¿Y qué todo eso junto hace que esto se expanda y hay un cuerpo energético, pero que adicionalmente está todo ligado y orquestado o mandado o creado por un cuerpo espiritual? Entonces no somos lo uno o lo otro. Hay una Y gigante. O sea, eso quiero que se lo graben completo en sus corazones, en sus mentes, en sus cabecitas. La vida es una Y. Somos incluyentes, inclusivos. No somos o lo uno o lo otro, somos todo. Entonces no se puede manifestar desde el cuerpo físico o desde el cuerpo mental o desde el cuerpo emocional o desde la energía. No, todo va junto. No podemos dividirnos en pedacitos porque es que ese es el gran problema de la humanidad, que se ha separado y se siente un pedacito. Entonces por eso no sentimos poca cosa, no nos sentimos suficientes, creemos que tenemos que hacer y hacer y hacer y hacer un montón de cosas para lograr, para alcanzar, como si estuviera allá afuera. Entonces cuando comprendemos que somos holísticos y pues obviamente lo primero empieza por mí. Cuando hablo de mí no es Jimena, cuando hablo de mí es Diana, Pedro, Camila, Juan, cada uno, todo empieza por mí. Entonces cuando yo primero me unifico en mi totalidad, después viene el paso de pronto un poco más difícil. No me gusta llamarle difícil, pero que de pronto se nos complica más entenderlo. Es fácil, pero como se nos complica entenderlo y la mente es lineal, no es cuántica, lo que es cuántico es nuestro ADN, entonces es como, ¿cómo así que yo me voy a unificar contigo? ¿Cómo así que yo me voy a unificar con el ladrón? ¿Cómo así que yo me voy a unificar con ese presidente que no me gusta? ¿Cómo así que yo me voy a unificar con ese animal y ese bicho que me da miedo? Y es cuando comprendemos que hay unidad, entonces venimos de totalidad, cuando hay unidad, entonces yo no alcanzo la riqueza, yo no alcanzo mis sueños, yo no alcanzo la salud, porque no está afuera. Yo me unifico con ella, yo soy ella. Yo tengo un dicho que me encanta y que le totea la cabeza a muchos y es, el agua no se moja. Porque es que el agua es agua, el agua no sabe qué es mojarse. Cuando yo me unifico con lo que quiero, cuando yo, hemos hablado en otros programas de esa frase que también me encanta, que está en las leyes de la riqueza y es, actúa como sí. Entonces cuando yo actúo como si ya fuera eso, como si ya lo tuviera, me pongo en resonancia, que fue lo primero que empezamos a hablar ahora que comenzamos este maravilloso programa y es, cuando yo actúo en resonancia de lo que quiero y actúo como si, pues me convierto en eso. Entonces, por ejemplo, la ley de atracción dice, piensa, entonces atrae, atraes, está afuera. Entonces atraigo el Ferrari, atraigo el viaje, atraigo la salud, lo que sea que quieras manifestar o reunirme con mi amiga esta tarde. O sea, desde lo más sencillo hasta lo más gigante, para el universo no hay pequeño ni grande. Para el universo no existe la cantidad de ceros. O sea, en estos días hablaba con una muy amiga que me decía, me has hecho caer en cuenta de algo maravilloso y es que he logrado un montón de cosas hasta 20 mil dólares. Pero cuando ya me hablas de 50 mil, es como, ¿no? Entonces es como, ¿qué pasa? Tu termostato. Da lo mismo manifestar mil o manifestar uno que mil, que diez mil, que cien mil, que un millón. Porque los ceros son ceros. Sí, en matemática los ceros a la derecha suman. Pero la energía que requieres es la misma. Solo tienes que creértelo adentro. Entonces, cuando tú te conviertes en eso que quieres manifestar, no atraerlo, sino te fundes. Hay una fusión. Y eres eso, pues ni siquiera tienes que quererlo porque ya eres. Entonces hablamos del dinero, que es lo que acabas de mencionar. Entonces una persona que nos está viendo dice, pues sobre todo me va a manifestar mil dólares en esta situación que no tengo ni trabajo. Entonces, ¿cómo empiezo a hacer todo esto que ustedes dicen para manifestar mil dólares? No es que dijiste, quiero mil dólares, hiciste así y te ha parecido, qué rico tener una varita mágica. Ojalá todo fuera así, para el conocimiento, para todo. Solo que es importante comprender que sí tenemos la varita. Sí la tenemos. Lo que pasa es que tenemos que comprender dónde la tenemos y cómo la usamos. porque es que algo que también me decía alguien en estos días que estaba dando una mentoría, me decía, o sea, lo que creamos no es solamente lo bueno. O sea, esto que yo tengo ahora, este mundo en el que vivo, yo lo he creado. O sea, sí soy creadora, pero lo he creado desde qué nivel de conciencia. Y obvio, creamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Es más, nos acostamos y seguimos creando porque en los sueños también creamos un montón. Entonces, eso de creer que es que yo solamente puedo crear lo bueno, no hay bueno ni malo, pero digamos que para que el cerebro lo entienda, lo bueno o lo que no quiero, o lo que quiero y lo que no quiero. Todo lo estás creando. ¿Por qué? Porque tú tienes una varita. Lo que pasa es que vivimos en un planeta llamado Tierra que está sintonizado en la tercera dimensión y eso tiene un proceso, que es lo que tú dices. Entonces, un bebé nace en nueve meses. No puede ser que yo o hice el amor, el espermatozoide fecundó el óvulo y yo digo, bueno, muchachito, te quiero ver ya. No, es como el proceso, hablemos de algo, esto yo creo que lo conoce todo el mundo, así no haya sido mamá o así sea papá o no lo sea, porque no solamente consiste en ser mujer o ser hombre, sino todos sabemos cómo se gesta un bebé en la panza. Pero veamos cómo se siembra un árbol aquí que estamos rodeados de esta naturaleza tan maravillosa. Imagínate tú que siembres la semilla de esta flor y tú al otro día vayas y abras la tierra y mires a ver esto cómo va. Le dañase el proceso. Le dañe el proceso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Soltar, confiar, sembrarla bien. O sea, yo no puedo sembrar un producto que se da en tierra fría, en tierra hirviendo. Un frailejón, si yo lo siembro en 40 grados centígrados, pues probablemente no se va a dar porque el frailejón se da en los nevados y se da en temperaturas bajitas. Pero yo veo qué características tiene que tener esto que voy a sembrar, esto que quiero cosechar, que es tu manifestación. Entonces, cuando yo lo comprendo, lo siembro en la tierra apropiada, le doy la cantidad de agua apropiada porque, por ejemplo, un cactus necesitará agua cada 15 o cada 20 días o cada mes. Mientras que de pronto hay un tomate que necesita ser regado todos los días y hasta dos veces al día. Entonces, es cómo tengo que llevar a cabo el proceso de gestación pero lo suelto y confío. ¿Qué hago? Lo riego, lo abono, le doy la luz necesaria, si es sombra, si es luz directa, si es... Ayer estaba en una experiencia de cata absolutamente deliciosa y el sommelier nos explicaba como si a la uva le da mucho sol se vuelve más dulce y entonces ya se vuelve uva de mesa, no uva de vino, por ejemplo. Y es como... Y la uva fue la misma y la semilla probablemente fue la misma. Y el cuidado de pronto fue el mismo. Claro, pero depende de las circunstancias que haya tenido, tienes una cosa u otra. Entonces, tú podrías decir, se dañó la cosecha, ya no sirvo y ya no voy a sacar esta, no sé, lo que fuera, la cava o el jerez o el vino tinto, lo que fuera. No, es como... No se dañó. No se dio esto para que lo utilizo, para que uso esta materia prima que cuidé, que hice, pero a veces decimos, no, eso no es y rechazamos, rechazamos y nos la pasamos toda la vida rechazando y cuando rechazamos entramos en carencia y en pobreza porque eso es como si yo tengo una moneda y digo, me gusta la cara pero no quiero el sello. Si yo le quito el sello, me reciben la moneda en la panadería, no me la van a recibir. Entonces me empobrecí. ¿Por qué? Porque le quité un pedazo que conforma la totalidad. Si quieres ser feliz es tu decisión. O sea que somos totales y únicos. Y únicos. Y además unidos, por eso cuando tú te referías ahorita a la unidad, quería preguntarte cuando yo pienso mal, cuando le deseo mal al otro, cuando insulto al otro, cuando hago una mala acción para impedir el avance del otro, finalmente me lo estoy haciendo a mí mismo. ¿Están sentados? Sí. El otro no es el otro. El otro eres tú mismo en otra expresión de vida. Porque lo que haces por el otro lo haces por ti. Sea bueno o sea malo. Sea que te guste o que no te guste. Entonces todo el artilugio que muchas personas utilizan de manipular la energía del otro para que suceda lo que yo quiero y tener el control de que solamente suceda lo que yo quiero es supremamente dañino porque la energía es un boomerang. Se los digo que es un boomerang para que lo entendamos en la cabeza. Es decir, como que lo que hago se devuelve. Y está la ley del tres. Y es todo lo que yo hago se multiplica tres veces tres. O sea nueve. No es ni siquiera siete veces siete. Eso es otra cosa. Pero la ley del tres es ley de magia. Cuando hacemos magia y estoy hablando de magia blanca pero todo. Todo lo que haces porque varita mágica porque absolutamente todo tiene que ver con la ley del tres. Todo lo que deseas por el otro se te multiplica a ti tres veces tres. Entonces por eso cuando quieras manifestar analiza esto que yo estoy queriendo manifestar a quién le sirve. No solamente lo estoy manifestando por mi egoísmo de querer tenerlo de querer sentirme de tal o tal manera sino a quién le sirve. Cómo cambia mi entorno y adicionalmente en quién me convierto. Porque es que a veces manifestamos muy responsablemente. Por ejemplo no es que yo quiero llegar a tal posición en mi empresa por decir algo. ¿Y por qué? Porque es que me van a pagar el doble. Porque voy a ser más importante porque voy a estar al lado del CEO y eso me va a dar porque me van a mandar a viajar porque no sé qué y entonces como que pienso en lo que me gusta de eso y no me doy cuenta que haciendo eso voy a tener que trabajar horas extras que ya no voy a ver a mi pareja que mis hijos no sé cómo. O sea, es importante que analices todas las cosas porque una vez que llegas allá terminas diciendo ¡Uy! Se me dio. a mí a veces cuando no me sale un proyecto digo es que la vida me cuidó y me a veces me dijo puede ser una excusa o puede ser un colchón de resignación de porque eso no te salió pero hay otra manera más linda y es que tú mismo yo infinito como me decías ahorita te está cuidando explícanos eso. Totalmente y más allá de claro obviamente que el cuidar y el comprender si es por acá o no es por acá es muy importante cuando estamos en conciencia plena cuando estamos en un nivel de conciencia que digo ¿para qué quiero esto? porque a veces lo queremos desde el ego en la sombra entonces claro que una manera linda de decirlo es la vida me cuidó porque además sentirme cuidado por la vida por mamá por todo es súper bonito entonces más allá de decirte no lo digas no, claro que lo puedes decir solo que comprende que no sea eso que no sea la excusa porque es que a mí me pasa mucho personas que por ejemplo quieren entrar a alguno de mis programas o que quieren hacer cualquier cosa lo que sea y es como pues si me corresponde se dará no, cualquier si te corresponde te dará entonces si la vida lo quiere para mí entonces no obviamente que si tu ego está en la sombra probablemente vas a tener 20 mil zancadillas pero a veces esas zancadillas no son para decirte no lo hagas sino para fortalecerte decirte que cuando lo hagas y lo obtengas seas lo suficientemente fuerte para poder resistir sus resultados porque a veces pensamos que los resultados son ¡ay! ¡tan bonito! y no no es tan bonito tengo que ser fuerte para ser millonaria tengo que ser fuerte para montarme en un avión y viajar y atravesar el mundo y encontrarme con un idioma que no es y una comida que no es la que conozco y sacarle el jugo en lugar de decir ¡oh por Dios! yo no pensé que esto fuera tan duro y tan difícil y tal un montón de cosas entonces cuando las cosas no se te dan ahí mismo es porque también es importante activar tu paciencia la paciencia de regar la paciencia de abonar y de tener la confianza de soltar entonces algo supremamente importante es escuchar porque a veces hay señales y las señales pueden ser oye no es por aquí o no es el momento puede ser más adelante porque primero te tienes que formar o revisa tu para qué antes de pero también algo súper importante y es ¿qué tanto he hecho para que se dé? porque recordemos que siempre les he hablado del 80-20 el 80% es tu interior el 80% es tu mentalidad tus emociones eso que no ves pero que te conforma y forma parte de tu totalidad y el 20% muy importante que es la última cadena en el eslabón de la manifestación y es la acción la estrategia entonces yo puedo tener mi 80% perfecto pero ¿y si no hago? si yo en este momento tengo muchas ganas de algo pero ni lo pido ni llamo ni pregunto si existe sino que me quedo aquí pensando ay sí que rico tengo sed quiero agua tengo sed quiero agua y no más pues sí ya mi cuerpo está preparado y probablemente está en la resonancia de pero pues si me quedo esperando a que el agua se dé de la manera en que quiero quiero que Diana en este momento me diga Jiménez ¿no tienes sed? ¿quieres un vasito de agua? entonces si Diana no me dice pero oigo que alguien está en la esquina vendiendo agua digo no es que hasta que Diana no me diga no hay otras señales distintas y hay otras maneras que no son solamente las que yo quiero entonces ese 80% funciona y en resonancia manifiesta los recursos pero si tú tienes la terquedad de que el recurso se tiene que dar solo como tú quieres que suceda al final dices no es que esto no funciona no se me dio porque no tienes la mente abierta y porque crees que lo que tú crees es la única realidad y que no hay otra verdad por eso hay gente que pelea todo el tiempo defendiendo su verdad es que mira la verdad es hagan de cuenta es mucho más grande ¿no? es gigante no cabe en nuestra cabeza pero relacionémosla como un balón de fútbol esta es la verdad entonces si tú estás viendo este pedacito y el nombre del balón tú piensas que esa es la verdad pero si tú estás desde allá o miremoslo más fácil desde el planeta digamos que aquí está el planeta tierra y tú estás en Asia y yo estoy en América entonces yo digo no pues es que el planeta el planeta el planeta está formado por seres humanos que miden más o menos un 80% son blancos, monos y ojo y azules y tú me dices no el planeta está formado por unas personas que miden como unos 60% unos 70% la piel es amarilla y son rasgaditos ¿cuál tiene la razón? pues tu verdad es la tuya y la mía hasta que yo no me ponga en tus zapatos y tú en los míos o hasta que no le demos la vuelta a la tierra y podamos ver los 360 con el polo norte con el polo sur con la Antártida con los pingüinos con todo no vamos a tener la totalidad de la información totalidad y la unifiquemos o sea para poderlo ver realmente y actuar desde allí la totalidad y la unidad es en pocas palabras creer que todo lo puedo saber que este mundo o este universo yo soy una parte con el todo y el todo es una parte de mí si lo quiero y pongo como todo esto en acción y comprendo el proceso puedo manifestar lo que quiera y lo más divino que esa totalidad se encuentra en cada célula de tu cuerpo y cada célula de tu cuerpo habla y tiene un código para hablarte entonces cuando tú comprendes eso y sabes en qué vibración dicen las cosas todo se da con la varita mágica pero con foco y con acción mientras estemos en esta 3D cuando nos veamos para Venus o para otro planeta será distinto pero mientras estemos en esta tierra hay proceso y se requiere comprender los tiempos porque el tiempo es una ley de esta tierra el espacio es una ley de esta tierra entre más densidad tenemos en las dimensiones más leyes entonces las leyes las podemos poner a nuestro favor pero no las podemos desconocer rápidamente hablemos de 2-3 leyes para poner todo a nuestro favor y cómo fluir con ellas lo primero reconoce quién eres reconoce tu para qué y empieza a crear desde ahí no crees desde lo que te dice la humanidad o la sociedad que es lo correcto sino ve a tu corazón y comprende qué es lo que quiero crear y esta idea que tengo para qué la quiero crear cuando ya lo tengas claro entonces di qué herramientas tengo pero no te vayas a tu pasado a lo que conoces ni a Google a buscar las cosas no ve a tu futuro porque nosotros podemos viajar de pasado de presente a futuro y visualízate ya teniéndolo y con base en eso di cuáles son los pasos apropiados que tengo que dar para llegar allá a donde quiero llegar y probablemente algo que puede sonar raro imita a una persona que lo haya logrado más que imitarla es modelarla estudiarla comprender qué hizo para saber de eso qué me aplica y qué no me aplica porque no puedes ponerte a imitarte a calcar a alguien porque tú no eres ese alguien sino es como qué me inspiras lo que llamamos ese metamodelo qué me inspira para saber de esos pasos qué me funcionan y qué no me funcionan y tercero agradece como si ya estuviera cumplido porque desde el rechazo es el no esto está muy difícil no esto no lo puedo esto es hay una frase y esta tal vez es con esto quiero cerrar porque esto realmente es la varita mágica real nunca digas no puedo porque eso es una profecía autocumplida cuando tú quieras lograr algo pregúntate y cómo lo logro ahí tú abres la puerta y los recursos aparecen aparecen como por arte de magia total así es contundente contundente en la resonancia obviamente porque no puedes seguir en lo mismo hay que hacer el trabajo aprender abrir la mente a nueva información ahí está la clave jime abrir la mente a nueva información y no quedarte con lo que sabes porque seguramente estás muy equivocado en muchas cosas pero bueno si eso te ha funcionado hasta hoy y te gusta vivir así pues síguelo haciendo pero cuando no hay que cambiar si queremos evolucionar la evolución es cambio así es la evolución es cambio besitos mi jime besitos gracias y a todos ustedes un abrazo gigante los amo infinito tan bella besos para todos recuerden que ser felices es una decisión gracias siempre por acompañarnos y por hacer parte de esto chao recuerda que el que sueña vive y el que vive llega lejos te veo la evolución es y CC por Antarctica Films Argentina